Hola gente, hoy es el día en que en Nicaragua recordamos a nuestros muertos. Usualmente visitamos las tumbas de aquellos que han sido importantes para nosotros. Mientras limpiamos y adornamos sus sepulturas, vamos recordando sus rostros, pero también sus gestos. También sus consejos y lecciones, junto a aquellos momentos importantes que compartimos y que marcaron nuestra existencia. Retazos de sus vidas que siguen viviendo en las nuestras. En el contexto de Nicaragua, ¿cómo honramos a quienes se entregaron por la libertad de nuestra nación? ¿A aquellos cuya vida y potencial les fueron brutalmente arrebatados por esta sanguinaria dictadura? ¿Estaría toda esta gente martirizada por los carniceros de El Carmen orgullosa o siquiera contenta con nuestro actuar en este momento? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos por separado, para luego en conjunto articularnos en responderla de la mejor manera. Si vamos a enterrar algo, enterremos nuestros derrotismos, fobias y miedos, para dejar lugar a la vida compartida con aquellos que soñaron una Nicaragua mejor, libre, justa y próspera. No este hueco de podredumbre, represión y egoísmo en que la dictadura pretende sepultarnos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando con una donación con una donación. Puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.